Si conoces recuerdos de una tarde muy bonita aquí comiendo carnitas y flautas Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita, nos fuimos caminando rumbo pa' la romita Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita, nos fuimos caminando rumbo pa' la romita Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía y y y o que bárbaros que bárbaros buenas tardes las tardes todavía son tardes aquí desde carnitas y flauta los amigos el buen sabor aquí con buena música aquí en el que entre 18 terrenos nacionales aquí en boulevard zaragoza si anda por aquí cáigale cáigale para que se leite con unas bolitas unas carnitas hasta unas tortas este tenemos público aquí atrás qué bárbaro aquí en carnet sin flauta los amigos hasta coctel de camarón tenemos ya va es una pena para el calor así que para que le caigan aquí porque hoy nos acompañan los dos señores llamados los lobos de ciudad juárez fíjate nomás habla un vato aquí nomás nos acompaña los jóvenes del talento se llaman los lobos de ciudad juárez como ya le saqué nos部分 pues como que les falta todavía donde y está bien no hay nada todavía bueno se me senten cada conocidas como lobos de nuevo en el grupo sí porque en el gremio no creo Los más chavos. Los más chavos. Oye, por favor, oye, agradecer a la gente que nos acompañó en el baile el fin de semana, el viernes, ahí en el Salón de Eventos Princes, ahí en el aniversario, agradecer a las agrupaciones, a los vatos locos, los parientes del norte, a la Gran Sonora, a los vagos de Juárez, las escandalosas Sonoras Extrema, híjole, todos los grupos ahí, que esencias, ahí para Miguel y todo su equipo, estuvo muy buena la noche, los que no fueron, se la perdieron, ahí a todos, a Miguel Prado y a todo su equipo, saludos allá, doña Tomi, que por sus atenciones, genial el día viernes, ahí, los que no fueron, pues se lo perdieron ahí, esperen el quinto, no hay quinto malo, dicen, va, estaba me dieron los pies, lo traía en chavo, no hombre, olvídate, pero aquí los lobos, la andan haciendo gacha. Más o menos, más o menos. Antiro, ¿quién anda metiendo algo ruido? Estamos en vivo, acuérdense, ¿quién es el bueno que habla aquí? Pues, el bueno, el bueno es acá. ¿Quién? Acá Mario. ¿Tú? Pues, ha hecho un volado, mi hijo. Ahí, algo nos está metiendo ahí ruido. Yo soy el portavoz, no más. Acá tenemos un técnico, es el portavoz, pero, pues, ¿sabes la historia de este grupo? Sí, por más o menos. Sí, ahí estamos en vivo, ahí se anda metiendo el ingeniero de sonido. ¿Por qué? ¿Qué onda con los lobos? ¿Por qué los lobos? ¿Qué rollo aquí? Ah, la historia, esa historia de los lobos, que se la sabe Mario. ¿Tú? Venga, venga, venga. No mando más a tirar el teclado, porque es nuevo. Mario, Mario. A ver, platícame la historia. Mario. ¿Por qué me has conocido, mi hijo? ¿Por qué? Platícame aquí, aquí la raza, ¿por qué los lobos de Juárez aúyan o qué hacen? Estábamos ensayando y pasó una prima bien tomada. Y se vino, se dejó, ven y dice, ah, ¿qué hora qué? Lobos. Y así se nos quedó, los lobos. Pero iba bien tomada, mi prima. Escuchó lobos y a cantar acá a nuestros compañeros. Estaban aullando. Aullando, estábamos. Oye, ¿y cuánto tiempo ya de los lobos? Pues ya como dos años apenas. Dos añitos. Estos dos años yo no los conocía a los lobos, pero no, pues bienvenidos. Gracias. ¿Tenemos algo ya grabado? ¿Estamos en eso? ¿Qué rollo? No, estamos en eso, ahorita vamos ahí a eventos privados. Y por ahí nos hemos presentado ahí con la Isla Tuna, algunas ocasiones y eventos privados ahí. Todo tipo de eventos andamos manejando. Todo tipo de eventos, bodas, quince años. ¿Género? ¿Manejamos un género exclusivo o variedad de este show? No, traemos un poquito de todo, traemos cumbias, baladas. Oye, perdóname, pues preséntame a los monos. Traemos ahí. Preséntame a los lobos, perdón. A ver, no, pues. Pues, a los que tengan el micrófono, a ver, Turi. A ver, Turi. Turi, pues ya dije, Arturo va. Arturo Teclas, Arturo Herrera. Órale, acá la batería, también el viejo lobo, eh. Roberto Cobos. Roberto Cobos. Luego allá, ¿qué tenemos al más chavo o qué? Víctor Hugo Martínez, segunda voz. Tú chavo, ¿ah? Sí, ahí sí, ahí yo. Y luego acá, bueno. Mario Martínez. Mario Martínez, ¿y luego? Miguel Gutiérrez, primera voz. Órale, ¿qué cantas aquí o qué rollo? Pues de todo lo que se pueda. Sí. Y luego allá, mi amigo. Gabriel Escamilla, guitarrista. Ya te, el más serio y... Y no, no viene nada ni de nada, mi compa. Es nuestro guitarrero favorito. Ah, sí. Cuídalo, mijo, cuídalo. Sí, está, machín. Porque acá están los de enseguida y olvídate. Sí. No, no, pues bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos que quisieron venir aquí a las transmisiones en vivo de Juárez Vídeos. Ya tenemos. Muchas gracias por la invitación. Ya saben, mijo, que esta es tu casa. Muchas gracias. Más o menos como hace un mes va, más o menos agendamos aquí. Hace como un mes, más o menos. Fíjate, y apenas les tocó, ¿no? Pues que vamos bien. Van bien, sí. Sí, los íbamos a castigar porque no fueron al baile. Me dije, no, pues dales quebrada. Ah, se crean. Entonces los lobos... Los lobos de Ciudad Juárez. Los lobos de Ciudad Juárez. Al rato nos traemos pa' Halloween, nos traemos las máscaras de los lobos y todo el rollo. No, si nos vieron nos han ido enmascarados, nomás que no encontramos una máscara. No, lo hago por el calor, olvídate. Con máscara, ¿traemos máscara? Sí. ¿No te la quitaste o qué? No. No, no. Ah, te creas. Bueno, con la red, ya saben. Por eso les digo yo que seguro quieren venir aquí. Seguro. Ya sabes a qué le tira, da. Oye, nos dice, ya tenemos saludos, saludos para el bajista. María Martínez. Es tu hija. Sí, porque aquí salen novias y salen de todo. Por eso. Dice, saludos a Juárez Vídeos y a sus invitados. Felicidades al patrón. Oliver y Carnitas, dos amigos, por sus tres años dándole los mejores carnitas. Oye, sí, sí. Perdón. Cierto. El tercer aniversario aquí, Carnitas y Flautas, los dos amigos son tal patrón. Oye, felicidades por los tres años. ¡Bravo! Fíjate. Patrocinador oficial. Tenemos oferta por aniversario. Tenemos oferta por aniversario. En la compra de la promoción de flautas, le da un beso a una de las cherries. Eso es todo. Ya se armó, ya tienen la promoción aquí por sus tres años y todavía los que nos... Así que, ahí vamos, ¿eh? Saludos al grupo y a todo el equipo de Juárez Vídeos. Grace, ahí saludos, mi Grace Soto. Mi Grace, gracias por el apoyo. Saludos para los lobos de la familia Macías. Ajás. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Dice Olga, Cecilia, felicidades. Te manda saludos tu compa, Carlos Iván. Saludos a Luis Venegas. A Charly, Charly Timbales. Gracias, mi Charly. Gerardo González, saludos y felicidades por su aniversario la semana pasada. Muchas gracias, muchas gracias. Al rato ahí nos ponemos en contacto también. Este, gracias por la felicitación y, pues, la gente que pudo ir al baile, pues, tuvo chévere, ¿eh? Te lo perdiste, mi hijo. Ya te habías ganado un boleto y no fuiste. Ya me había ganado un boleto aquí con... Fíjate. Con una... Con un grupo que estaba aquí. Sí, fíjate, y ni a una sí, mi hijo. Y no, no. Ese lo regalé a una señora, que era de parte de Luis. Ajá. Saludos, mi Javi. Estamos ensayando los pitufos. Echen de ganas, José Rosales. Ay, saludos a los pitufos también, que nos acompañaron el pasado viernes. Excelente. Gracias. Patricia Martínez, saludos para todos los lobos. Otra familiar, ¿no? ¿Qué? Toda la familia Martínez. O familia Martínez. Saludos para todos. Mucho éxito en especial para Mario y Hugo. ¿Quién es Mario y Hugo? Mario y Hugo acá. Ah, pues, la familia. Oye, pues, al rato nomás nos traemos a ustedes, ¿no? Ustedes son los únicos acá. Saludos al guitarrista de Perdida, ¿vale? O sea, aquí está ese acompañante. Es que nadie lo quiere. No, no. Los acompañantes son mis compañeros de grupo. Oye, hablando de todos, son solteros, ¿no? Y los de Juárez 70, ¿no? Oye, los de Juárez 70. El único soltero es acá, Turi. Ah, sí. El Turi. Es el único soltero. No, es que acá ya mi compañero le están echando ojo al de la guitarra, mijo. Ya sabes, la raza nomás viene sobres. No sé qué era. ¿Con qué rola nos vamos a ir o qué? Vamos, vámonos con una... Con una que se llama Sergio el Bailador. Ajá, un estreno. Para que bailen es un éxito. De las nuevas. De las nuevas, sí. A ver si anda por aquí un Sergio. Para que la baile. Vámonos, pues. Vámonos con el Keiko Bailador. Fuga. Se va. Se va. ¡Vámonos con el Keiko Bailador! Y venga, que llegó. ¡Soy el trupe de la voz! ¡Soy el trupe de la voz! Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, Sergio el Bailador. Llegó, llegó, Sergio el Bailador. Ya llegó, Sergio el Bailador. El banda está mal hecha a Nicolás. Ya llegó, Sergio el Bailador. Bailando a la voz de los papás. Ya llegó, Sergio el Bailador. Nunca he subido, es un buen amigo. Y nunca lo bailo, no te llamo. Como te vino, ese bailador. Tiene corazón. Y es enamorado, pero de montón. Y es enamorado el tipo Un rodaile no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las ha transformado por su forma de bailar Las cosas lindas no quieren bailar Se están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como la duela el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador El Baila, Guapa y San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar y jalao me gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca con su amigo es un buen amigo Y no te hago bailar con que nadie vino Este Bailador tiene corazón Pienso enamorado pero me amonto Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Para que se acuerden de esas rolitas Para que se acuerden de los estrenos ¿Verdad? Vamos un poquito más para atrás porque anda pillando aquí todo el rollo. Oye, nos dicen aquí saludos del bar Galileo que vinieron a tomarles fotos aquí y un video para el próximo jale, ¿va? Para el próximo jale. Que se haga un jalecito. Ahí estamos pillando. Saludos del grupo La Incognita. Saludos al compa Charly. Ahí anda metiendo ruido los micros. Es que están acá alegando los compas. Ya sabes cómo son. Hay más o menos. Saludos al primo Mario. Que anda bien ebria. Órale, Mario Arturo Martínez. Saludos a los lobos. Aquí está la prima de Mario, bien ebria. Ajá. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí vino. Oye, hablando de ebrios, terminaron... El patrón terminó bien machín. El viernes. No hables. Es él. Ah, ok. Oye, dicen que aquí hay promoción de aniversario. Sí. Dos kilos de carnitas por quinientos baros. Pero nada más aquí, ¿verdad? De aquí al domingo, nomás por el... Viene por la promoción de aniversario. Dos kilos de carnitas por quinientos baros. Pero servicio en el comedor, nada más. ¿Verdad? Así que de aquí al domingo, venga por sus carnitas, por su cuarito y... Hasta un beso de la Sherry se lleva. Ahí la Sherry... La Sherry... La Sherry menor está soltera, como quiera. Oye, saludos desde Torreón. Que le hicieron una buena cumbia y saludos a la Comarca Lagunera. Que próximamente vamos a tener sorpresas de la Comarca. No voy a decir quién, pero... Ahí viene algo chida. Oye, también saludos a uno de los patrocinadores que también nos acompañó en el baile. Ahí, buen Dani Arellano. Ahí se está buscando mesas, sillas, carpas, calentones, brinca, brinca. Ahí de volada. Contacte los seis cinco seis tres cincuenta y seis tres cincuenta y seis. Ahí, mesas, sillas, carpas, de todo. Ahí contacte los buen Dani Arellano. Evento Arias. Ahí el DJ que nos acompañó en el fin de semana. También ahí en el aniversario. Un fuerte abrazo para él. Dice, yo quiero un beso de la Sherry. No, no, pues luego van, déjense venir. ¿Sí conoces a la Sherry? ¿Sí conoces a la Sherry? ¿A la Sherry? No, Sherry, mi hijo. Allá están. Allá están enfrente, míralas. ¡Arriba la Sherry! ¡Mucho gusto! Encantado. ¡Uh! Dice... Ahí para José Castro, si no me equivoco. Saludos a Arturi, de parte de Tiempo Virgen, que también hay tan pendiente los Tiempo Virgen. Acá está Arturi, acá está Arturi. Arturi, te mando saludos los de Tiempo Virgen. ¿Puedo Tiempo Virgen? ¿Puedo Tiempo Virgen? No, pues dice Arturi. Oye, no, traes tu club de fans, ahorita vienen. ¿Ajá, poco sí? Sí. ¿Vienes la Incharme? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, perdón, ¿eh? ¿Vienes la Incharme? ¿Vienes la Incharme? ¿Te veo? ¿Te ves Feria? ¿Te debo saludar? Sí, no, pues está bien. Ahí para mi compa Chapitas, te mando un fuerte abrazo y felicidades por tu aniversario Chapitas. Ahí un fuerte abrazo para ti y para toda la familia. Entonces, los lobos... Te estoy dando las palas, disculpa. Tú que eres el que hablas más bonito. Entonces, ¿qué rollo, dónde estamos presentando los lobos o qué rollo, dónde nos contratan o qué show? Si te la sabes o número de teléfono, ¿no traes ahí? 638-1978. Ahí mero. Y el tuyo, el... Está el tuyo, mi hijo, también, si quieres. 56, 749-1711. Fíjate, no se le durmió mi compa, a pesar de que tenía micrófono, quiso hablar con este, fíjate. Sí, pues le gustó más. Le gustó más el mío. Está más cerca. Está más cerca. Sí. ¡Órale! Es Alonso Ibarra. Saludos, licenciado. Un fuerte abrazo, bendiciones. Ah, también hay para el licenciado que apoyó ahí para el aniversario. Hay para toda la raza de Cervigas. Dice el palomazo, no, no empiecemos, no empecemos. Feliz aniversario ahí para Daniel Arellano. Entonces, ahí nos contratan, todo tipo de eventos. ¿Tenemos redes sociales o qué onda? Estamos en YouTube como grupo musical Los Lobos de Ciudad Juárez. ¿Lobos de Ciudad Juárez o Lobos de Juárez? Grupo musical Los Lobos de Juárez. Ahí los contactan en Facebook y tenemos videos en YouTube y todo lo que onda. Ahí tenemos videos, sí, de todo. ¡Órale! Ahí en YouTube. ¿Y los dos años que tienen son los mismos elementos o ha habido ahí variedad o qué onda? No, pues básicamente ahorita los más nuevos, pues es el Turi y Miguel, son los más nuevos. Pero todos los demás sí llevamos como dos años. ¿Sabes que tú eres el más chavo aquí? Sí. ¿Qué tienes? Unos quince. No, veinticinco. ¿Eh? Veinticinco. Trag años el pelado. Está jugando mi chavo. Veinticinco años, pero ya con Los Lobos, ¿qué tenías? Desde que tenías veintidós, ¿o qué? No, tenía como... Veintitrés. Veintitrés. No hace mucho. ¿Eh? Órale. No, no, pues gracias al licenciado Alonso por el apoyo. Así es. Entonces, eso es lo que traemos. Traemos repertorio de todo tipo, románticas, cumbias. Traemos cumbias. Más que nada nos basamos a lo antiguo, ¿no? Algo clásico. Traemos, traemos poquito baladas, poquitas cumbias clásicos, ¿sí? Traemos por ahí algo de Apache también. Algo de, así como a... Estamos viendo del antaño, ¿no? Sí, así es. Rolas del antaño, ¿no? O sea, como que podremos decir Lobos del Recuerdo. Lobos del Recuerdo, así es. Ya lo estoy aportizando aquí. Así lo vamos a poner, ya va. No, no, dale. Yo nomás... Aquí la raza viene por aportar ideas, ya sabes cómo es uno. Sí, no sé. Pero por eso a lo que estoy escuchando tocar, a eso voy, de que son Rolas del Recuerdo, ¿no? Así es. Que casi ya no se oyen y todo el show. Así es, sí. Paladitas, cumbias. Traemos algo de Beto Lozano, de Apache. Ah, de los Freddy's, traemos de los Freddy's. De los Freddy's, así es. No, hombre. De los Muecas también. De los Muecas. De los Muecas. Órale. De los Jules. Clásico, ah. Sí, esas Rolas no ven de pasar de moda. No, no. Así que si hay alguien que quiera contratarlos para un restaurante, para un bar, para un salón, disponible, ¿no? Disponible, así es. Disponible, porque es buena música y hay que variarle a la edad también. Así es. Algo a lo clasicón, a lo antiguo. Sí. Ah. Que vole. Ya lo vinieron a amarrar de volada. Mira, vinieron a... Este sábado, al otro, ¿en dónde? Aquí en el Galileo, mira, ya vino acá mi compa, de volada. Sí. Ya de volada, aquí ya se armó la machaca. Ahí ya ven. Ya está confirmado. Ya está confirmado. Ya está confirmado. Ya está confirmado hasta bautizado, digo, ya. Dice que canten, ah, no. Que canten la del camarón, que es nueva, no. Ahorita nos aventamos la camarón. Vámonos con otra rola, no. ¿Qué rola, no? ¿Nos aventamos algo de Apache? Sí. Licor, licor. Tomaba. Ajá, poco, sí. Así es. amanecía siempre siempre de parra y no miraba nada sí bueno sí sí comenzamos y cuando estaba tomando Lico, licor, tu amaba, amanecía siempre de parra y cuando estaba tomando siempre listaba no veo nada Listo que me decía, a la maceta y luego nos vamos Pero así seguía, tomando vino y amanecía No veo nada, no veo nada, y todo borracho siempre gritaba No veo nada, no veo nada, según la desvelada No veo nada, no veo nada, y todas las cuentas siempre pagaba No veo nada, no veo nada, voy a dejar las parrandas Listo que tomaba, me amanecía siempre de barra Y cuando estaba tomado, si gritaba no veo nada, y todo borracho Siempre decía, a la maceta y luego nos vamos Pero así seguía, tomando vino y amanecía No veo nada, no veo nada, y todo borracho siempre gritaba No veo nada, no veo nada, según la desvelada No veo nada, no veo nada, y todas las cuentas siempre pagaba No veo nada, no veo nada, voy a dejar las parrandas No veo nada, no veo nada, voy a dejar las parrandas No veo nada, no veo nada, y todo borracho siempre gritaba No veo nada, no veo nada, según la desvelada No veo nada, no veo nada, y todas las cuentas siempre pagaba No veo nada, no veo nada, voy a dejar las parrandas No veo nada, soyerna No veo nada,ACIZA Ahí está, ¡Aplausos! licor 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 gracias 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 tenemos aquí un saludo machín que tocan chido nos dicen gracias gracias que nos contratan al 6 38 19 7 8 7 49 17 11 acá mi compañero se apuntó de volada oye nos dicen que quien es la segunda voz de aquí porque nos dicen nos dice mario tú tienes es familiar ustedes me dice que la segunda voz se ponga enfrente está produciendo es que no le gustan las cámaras está produciendo la cámara que está que la otra más está enfocando a ti el liceo cedillo gracias excelente órale saludos a la chile viria ajá a mis papas que bárbaro josé alberto si te digo nomás dile de alcohol y todos se acuerdan más como andabas el viernes hoy es y agradecer una vez más a todos a todos los que nos acompañaron el aniversario de juárez videos el viernes así que próximamente nos vamos a aventar otro ya que se nos quita el hinchado de los pies armamos otro órale a ese no se invita no te invito no más no pero no 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 empieces no se crean ahí va a haber sorpresas al rato acuérdense que tenemos la promoción de dos kilos de carnitas por quinientos baros 500 pesos de aquí al domingo todo incluido hasta besos de la cherry soda chicharrones carnitas la birria en viernes también se lo ponen ya el plato aquí en 318 terrenos nacionales boulevard zaragoza carnitas y flautas los amigos desde chamorros hasta flautas hasta mariscos de cano aquí hay de todo aquí hay de todo dice saludos a los músicos el guitarrista se parece al de los tigres del norte si apoco si por el copetito no no pero es que él fue el copetito blanco o no 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 ni lo que fue el copetito sin agua olvídate ahora le dice que se parecen al alcalde lo que no 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 si no hay ni nada sin no hay ni nada sin decir en sí guapos todos su inmix martinez también Bien, órale, mira nomás, el guapo va, le dice mi compa, órale, saludos a la familia Adame, Ávila, de Chávez, Coahuila, órale hasta Coahuila, hasta allá está, Finisterio Ranch, súper recomendada las carnitas, que hubo, ¿no?, ya las han probado, ya las han probado, ya las han probado, ya las han probado, Sí, yo sí, sí va, ¿ustedes no? No, ya está muy lejos de nuestro rumbo, no sabíamos todavía, no, pero ahorita las probamos, a lo mejor ahorita las prueban, ahorita, ahorita, y lo pues ya le dijeron que se parirá los tiros norte, por más razón le van a dar que la lectura tuyo, no se crean, súper recomendados, oye, sí, aparte también recomendales también, ¿les suena la barbacoa? ¿Sí les gusta la barbacoa? Sí va, ahí barbacoa Donnelly, ahí enseguida el mercado de Abastos, la mejor barbacoa de Ciudad Juárez, ahí enseguida del mercado de Abastos, hay una aeronáutica, ahí está abierto desde la siete de la mañana, así que si andas por aquel lado, por el mercado de Abastos, allá por el aeropuerto, caele por unos tacos de barbacoa, la especialidad, unos taquitos dorados, no, no así blanditos, así doraditos, hasta con tu consomé, por si andas crudo, porque te veo la cara de feliz, ahí mero con el consomé, te alivianas, ahí, ahí cae, ahí está, y barbacoa Donnelly, también al DJ Master, ahí saludos, la mejor barbacoa de Ciudad Juárez, dice, Leti Morga, saludos Arturo Herrera, de su hermano Max, y su cuñada Leti, felicidades al grupo, ¿quién es Arturo? Ya se acordaron de ti, porque nomás estaban acordando acá a mis compas, saludos, Leti Morga, ¿la conoces? ¿es tu cuñada? Sí, porque de repente salta ahí uno que... ¿sí? Órale, que canta el bajista Mari Martínez, ¿a poco cantas, mijo? Órale, Mario, vamos a estar tratando, dice, Pati Colón, excelente agrupación, órale, saludos y suerte, Gerardo Cardino, si tiene mucha, trae mucha porra, que bárbaro, una de Beto Lozano, o sea, le dijeron a la raza que iban a estar aquí, y se reportó a la raza, y mucha gente pensó que no íbamos a transmitir por el aniversario, pero no, así ha estado dolorido los pies, aquí andamos todavía, hay que darle, seguir apoyando, saludos, ahí el bar, en Nuevo Galileo, acá, mi buen amigo, ya quieres el comercial y todo el rollo, el tuyo, ¿verdad? Ahí nos vamos, ya amarramos ahorita, perdón el micro nomás, mijo, ya saben dónde los van a encontrar la próxima semana, aquí a mis compas los lobos, que si traemos algo del grupo indio, no traemos nada del grupo indio, ahorita vemos en el repertorio, órale, entonces, de las caras, esa nomás, más a salir como aquel, nomás en los particulares, hay más jefes, yo veo más indios que, bueno, aquí hubo, no, acá mi companda con todo, así que recuerden, dos kilos de carnitas, de aquí al domingo, por quinientos baros, quinientos pesos, nomás por, de promoción de aniversario, usted venga y diga, vengo por la promoción de aniversario, se lleva su beso de la cherry, y sus dos kilos de, carnitas de volada, de volada, aquí en Caritas y Platos, los amigos, oye, también saludos allá, vaquero Wins, otro patrocinador que tenemos, ahí de, Alitas, Bonnelles, hamburguesas, allá en Villa Colonial, allá, ahí mero, ahí los encuentra, enfrente del Kinder, enseguida del Six, ahí encuentra, vaquero Wins, ahí también, que nos apoyó, el fin de semana, vaquero Wins, y a Jenny, novedades también, que Jenny, novedades, ya puede encontrar, los trajecitos de la Barbie, ¿te entona la Barbie? no, las Barbies sí, pero la Barbie no, la Barbie no va a ser rollo, no, no la Barbie, me dijo mi papá, que no usar a Barbie desde chiquito, ahí anda el técnico, haciendo magia, ahí sí, disculpen si se atraviesa, ahí Jenny, novedades, inframe tecnológico, Rwanda, y Costa de Marfil, ahí trajecitos de la Barbie, trajecitos, ahora para que entran los morros a la escuela, ahí puedes encontrar, hasta, tus camisetas, atraviesa, no hay problema, no hay problema, estamos en vivo, acá mi compa, quiere robar cámara, a mí no va a tocar, porque también quiero salir, échale Mario, ¿quién es Mario? el bajista, te manda saludos, Belén Chávez, el bajista es Mario, Mario, el bajista del grupo, es el que baja todos los instrumentos, es el que los baja, es el que los sube, ahí está el técnico, que está viniendo a jugar con la consola, ¿qué crees que nos vamos a ir o qué? nos vamos con algo de los buquis, poquito a poco, esa rolita está chida, poquito a poquito, ahí está moviendo mi compa, y está echando todo el rollo, vámonos pues con los lobos, poco a poquito, ahí sí o ya, a tu lado al bailar, contemplaba tu cara, era linda en verdad, pero no dije nada, no sabía qué decir, y seguimos bailando, pero supe que ahí, ya me estaba gustando, y poquito a poco, al ir bailando, le fui diciendo, que al oído, que mi cariño, era para ti, ¿quién iba a pensarlo, que aquella noche, que estuvimos solo bailando, y sé que ahora, no me separe de ti, a tu lado al bailar, contemplaba tu cara, era linda en verdad, pero no dije nada, no sabía qué decir, y seguimos bailando, pero supe que ahí, ya me estaba gustando, y poquito a poco, al ir bailando, le fui diciendo, se me ha oído, que mi cariño, era para ti, y él iba a pensarlo, que aquella noche, estuvimos solo bailando, y sobre ahora, no me separe de ti, y hoy no puedo, separarme de ti, y hoy no puedo, separarme de ti, y hoy no puedo, Gracias, profesor. Ya ves, mijo, poco a poquito, se está oyendo mejor, ya ves, pero quería salir en la cámara, como quiera, oye saludos a los de Juárez 70, que vinieron a, apoyar a la raza. Gracias, gracias. Dice mucho, ahora que canten, que les piden más rolas, saludos a los colegas, del grupo, inolvidable, por favor, Armini Salazar, les mando saludos, excelente evento, de aniversario, todo ando adolorido, de tanto bailar, Gerardo Ramírez, que huile ahí, saludos, no pues todos andamos, adoloridos todavía, del bailongo, imagínate, empezamos a bailar, desde las cinco de la tarde, hasta las dos de la mañana, ahí tienes que el pie, estoy hinchado, y todo el rollo, te volaba una pomada, lo que hiciste decir, mi hijo, de la que se perdió, de la que se perdió, nos dice Irma Torres, saludos, DJ Martínez, saludos para la agrupación, ahí también, no recuerdo si la vine, en el baile, tanta gente que había, pero, hay saludos para la señora Irma, fíjate, ya que estamos hablando, ahí quedan dado bien crudo, ya te traje otra solución, te van a entonar, miches la crudelia, eso con eso te dije todo, ahí denle, aquí nuestro patrocinador, aquí miches crudelia, ahí va a encontrar, ahora si las miches, con clamato, preparados, fíjate, con salsas, limones, unos tosticeviches, unos aguachiles, no te alivianas, si no te alivianas, con el consomé, te alivianas con el, apenas para la cruz, fíjate, imagínate un litrito, de aguachiles ahorita, uy Dios, que suave, hasta se te va a cambiar la cara, y si, verdad, miches especial, así con carne seca, y con camarón, hombre, ahí estamos ubicados, Ramón Rayón y Lucero, ahí, pues lo voy a decir, ahí casi detrásito del González, el sábado y domingo, desde las once de la mañana, ahí saludo a Armenia, y a Delia, ahí de Curudelia, el patrocinador oficial de aquí, de Juárez Vídeos, que también estuvieron el fin de semana, ahí en el evento, los patrocinadores, un fuerte abrazo para ellos, saludos a la señora, que le está haciendo agua al aire, mira nomás, y la guacha, ahí saludos a todos ellos, saludos a Luis Venegas, órale, gracias, por aquí vas pasando, qué bárbaro, Jurgito, tragedias, dice, ¿a poco si traemos una de grupo firme, y nos dicen, es cierto, a la estamos sacando apenas, ese Mario Arturo Martínez, es tu chavo, es el productor, o qué rollo, aquí les dice, ya está produciendo, que si traen algo de grupo firme, están próximas en el repasorio, ¿qué parte no entiendes?, son de las caras, tiene que pagar, depósitame, y como quiera, ahí sale la rola, saludos a Conrado, Jopalote, saludos, saludos a Luis Venegas, así que, más menciones, pero qué más tenemos, la gente quiere más rolas, qué más tenemos, y vamos con otra cumbita, clásica, ¿otra cumbia? otra cumbia, no, es neta, aquí también ya venden cocteles de camarón, aquí también va, su coctel de camarón, y su refresco chida, oye, también a la astoinería, el amigo Mayelo, hablando de camarones va, también ahí que nos apoyó en el aniversario, los mejores platillos de mariscos, una mojarrita ahorita, con una cheve va, un coctel de camarón, unos, hombre ahí, unas hamburguesas hasta de camarón, ahí Ana, Colonia y Visión del Norte, ahí con la astoinería, el amigo Mayelo, dice todo muy bien, que se repita otra vez, esto no, pues ahí el próximo año, ya esperen sorpresas, que se viene algo chido, para el quinto, nos va a invitar, pero a ver, es cierto que acá, saludo a tu, a tu y a todo el grupo, ¿qué es tu? a tu, a tu, de Miguel Ángel Melchor, si lo conoces, a Ángel Melchor, bueno, te mando saludos, si no te acuerdas, no te acuerdas, de tu club de fans, hay saludos, por cierto al tío, que nos acompañó también el viernes, fuerte abrazo, entonces nos vamos con, el mentado camarón, para que después lo avientan, yo me lo voy a ir a comer, chido, tú me pides camarón, y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a pensar, ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en el agua, para tu revescar, camarón pelado, tú quieres, camarón pelado, te doy, camarón pelado, prefieres, con salsita y con limón, camarón pelado, tú quieres, camarón pelado, te doy, camarón pelado, prefieres, con salsita y con limón, ¡Saltícala! cuando vamos a la playa, cuando vamos a la playa, llevo mi hielo de hierro, también llevo mi guitarra, para alegrar el corazón, ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar, pronto voy a entrar en el agua, para ponerme a pescar, camarón pelado, tú quieres, camarón pelado, te doy, camarón pelado, prefieres, con salsita y con limón, camarón pelado, tú quieres, camarón pelado, te doy, camarón pelado, prefieres, con salsita y con limón, ¡Cosa mi negra! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar, yo te llevo corazón, por ti lo voy a pescar, ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar, pronto voy a entrar en el agua, para ponerme a pescar, camarón pelado, tú quieres, camarón pelado, te doy, camarón pelado, prefieres, con salsita y con limón, camarón pelado, tú quieres, camarón pelado, te doy, camarón pelado, prefieres, con salsita y con limón, ¡Cosa mi negra! Cuando vamos, allá llegó mi bote de hierro, mami, mami, llevo mi guitarra, para alegrar el corazón, ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar, pronto voy a entrar en el agua, para ponerme a pescar, camarón pelado, tú quieres, camarón pelado, te doy, camarón pelado, prefieres, con salsita y con limón, camarón pelado, tú quieres, camarón pelado, te doy, camarón pelado, prefieres, con salsita y con limón, ¡Ajá! Oye, tengo muy curiosidad ¿Esa rolita de quién es? ¿Ya tiene un rato? ¿Pero quién es esa rolita? Los polifacéticos Ah, pocos, sí, va Son los mismos que se aventaban Los luchadores, ¿no? Los otros No, no, porque hay una canción Los luchadores también Sí, ándale, sí, cierto Sí, sí Entonces eres el más nuevo Ya te agarré Ya no me fui de aquí ¿Cómo no? Ah, sí, viene el mudo ¿Quién es el mudo de aquí? Sí Ah, no, no, no ¿Cómo crees? Acá es el mudo Sí Es el mudo aquí, Turi De hecho, de hecho De hecho, esa canción es la que sigue Ah, sí La del mudo Órale, oye Acá mi compa Dándose un tiro con las teclas Ahorita, ahorita vas a ver ¿Por qué le dicen el mudo? ¿Por qué le dicen el mudo? Ahorita vas a ver Una sorpresa Es una sorpresa Yo también traigo un gorrito de esos Por ahí lo tengo Sí, es una sorpresa También ahí traigo uno ¿Verdad que tenemos también un gorrito de esos? Sí, ahí lo tenemos atrás Después más Si quieren gorritos, ahí traigo Ahí está atrás Saludos a Irma Torres Ahí que nos está viendo Saludos Ah, sí, cómo no Sí, sí, sí Ah, se aventa la clavillaza Mi compa Oye, entonces Repíteme el número ¿Qué rollo? Redes sociales Todo el show 656-638-1978 Y nos encuentran por ahí En YouTube Como Grupo Música Los Lobos De Juárez Ahí mero Ahí tenemos videos Fotos Eventos Que hemos ido Ahí mero Encontramos Donde nos pueden presentar Y todo el rollo Así es Y aparte Por las redes sociales Y las próximas presentaciones Ahorita no tenemos un lugar Fijo El domingo ¿Qué es domingo? ¿Qué es domingo? 15 días Nos presentamos aquí en La Rosita Órale Ahí en las albercas Ahí en las albercas Sí Ahí tenemos un evento No invita Te digo Yo sí lo invito Pero no Si me invita No voy a ir Desde este momento Está cordialmente invitado Amigo No me está acordando De ti Que no hablabas Amiguitate la invitación Amiguitate la invitación Bueno Están todos Todos los aquí presentes No nomás La gente que nos está viendo La gente que nos está viendo Todos los presentes aquí Invitados Incluyéndonos A nuestros amigos Los de Juárez 70 Los Juárez 70 También Que nos rajan Los vatos Ahí Pura música del recuerdo Aquí junto Pura música del recuerdo Sí Échale No se acuerden de las nuevas No No Está bien Está bien Igual la música del recuerdo Nunca pasa de moda Es algo bonito Verdad que es lo chida Hasta acordeón Trae esa ira Estoy guachando No es el itinerario Órale Entonces Entonces con qué rola Nos vamos o qué Con el mudo El mudo Vámonos Vámonos Ahorita vas a saber Por qué le dicen El mudo Ah ¿Es neta eso? ¿Es en serio eso? Sí Ah Bueno Arrepedámonos Ya por qué le dices Sí Si ¿Sero? Abrándolo Si ¿aaaa múdolo Un policía que pudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que pudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que en la noticia los padres fueron a ver al juez Y junto a sus periodistas les preguntaron que cómo fue Mandaron al amor y oiga usted lo que yo escuché Mandaron al amor y oiga usted lo que yo escuché Porque los de tus estaban haciendo ¿Y de qué los acusan? ¿Cuál es el delito? ¿Qué se cuiden todos? ¡Eh! Ahí viene el mudo Esos los colores ¡Eh! Ahí viene el mudo Esos periodistas ¡Eh! Ahí viene el mudo Los que están oyendo ¡Eh! Ahí viene el mudo Y estos musiquillos ¡Eh! Ahí viene el mudo Los que están aplaudiendo ¡Eh! Ahí viene el mudo Un policía que el mudo A la calle se se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Un policía que el mudo A la calle se se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró A la escuchar la noticia Los padres fueron a ver al juez Y junto a sus periodistas Les preguntaron ¿Qué cómo fue? Mandaron ver al mudo Los que a usted lo que yo escuché Mandaron ver al mudo Los que a usted lo que yo escuché Porque los de tu ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué los acusas? ¿Y cuál es el delito? Que se cuiden todos ¡Eh! Ahí viene el mudo Esos locutores ¡Eh! Ahí viene el mudo Esos periodistas ¡Eh! Ahí viene el mudo Los que están bailando ¡Eh! Ahí viene el mudo Hasta los de las carnitas ¡Eh! Ahí viene el mudo Y los de las cámaras ¡Eh! Ahí viene el mudo ¡Eh! ¿Qué faltaron los de las carnitas? ¡Eh! 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 Otra, 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 otra rola, seguimos, seguimos con Camarón, Caramelo, va. Sí, ahora continuamos con la música. Continuamos. Camarón, Caramelo, 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 Caramelo. Dime que te gusta madre, dime que te gusta nena, esta canción ya se estás bailando, espero que te lo aprendas. Camarón, Caramelo, 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 Camarón, Caramelo, Caramelo. Si tú mueves la cadera, es que tú lo mueves pegadito, si bailas con los de Juárez, es que tú lo mueves pegadito. Dime que te gusta madre, dime que te gusta nena, esta canción ya se está bailando, espero que te lo aprendas. Camarón, Caramelo, Caramelo, Camarón, Caramelo, Camarón, Caramelo. Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Si te mueves las cadenas, entonces te las mueves pegadito Si te mueves las cadenas, entonces te las mueves pegadito Dime que te gusta mabel, dime que te gusta nela El que apenas te están bailando, el que te lo aprenda Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, calabelo, calabelo Camarón, calabelo, calabelo, calabelo Camarón, calabelo, calabelo, calabelo Camarón, calabelo, 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 calabelo Y saludos para toda mi familia, a la familia Martínez. Es de los míos, mi hijo, también soy Martínez. A lo mejor podemos ser primos o algo por ahí, ¿verdad? ¿Soltero o casado o qué? ¿Ares casado, mi hijo? Saludos a tu señora. Un saludo para mi esposa, que también me está viendo. ¿Cómo se llama? Se llama Jessica. Saludos a Jessica. Sí, porque pues te va a decirle, le mando saludos a todos, y a mí no, ya no te va a dejar venir, y ya sabes cómo se ponen. Gracias, mi hijo, gracias. Oye, aplaudenle, Lugo, pues cómo. Dice, saludos, que si traemos algo de Rigo Tobar, pues no sé si vino a... Así que repíteme el número, mi hijo, de contratación. Pues avéntete el tuyo. 656-749-1711, a sus órdenes. Todo tipo de evento. Oye, también quiero agradecer a un patrocinador de nosotros, ahí al bandido Burger 420, que nos patrocinó unas camisas para el día del evento. Se dejó caer la graña ahí con las camisas del aniversario. Muy padres, ahí a Luis y a todo su equipo. Ahí en la Toronja Roja, y Sorgo, ahí el bandido Burger, las mejores hamburguesas ahí de él. La Toronja Mola, y saludos a él. También a las cobijas de la misión, que también nos acompañaron ahí. Andaban presionando el piso, como no se iba a las cobijas. Ahí hubiéramos hecho todo el rollo, ahí las cobijas personalizadas. Así, búsquenlos. Y hasta cojines personalizados. Ahí a cobijas de la misión. Y también ya lo mencionamos, ahí a Meni, Meni Impresiones, ahí quien nos patrocinó con Alona. Ahí todo el equipo de los patrocinadores, pusieron al Puebla. Ahí, ahí el mano Impresiones, Manuel Rivera, un fuerte abrazo para él. Nos dice un beso para Mario Martínez, de parte de su esposa. Ajá, ¿quién es María Martínez? Tengo mucha porra, Mario. Mario Martínez, ¿quién es? Tomando salud, quiere un beso a tu señora. No, no, dice que si le mandas un beso, dice, quiero un beso de Mario Martínez, de parte de su esposa. Me va, mi amor. Dios mío, quiere que remita la señora. Sí, pues por eso, amigo, ya ves. Comenta, amigo, comenta, redes sociales, ¿qué rollo? En redes sociales, como Grupo Musical, Los Lobos de Juárez, teléfono 656-638-1978, y aquí el de Miguel. Ahí tenemos videos, fotos y todo, ¿ah? Tenemos fotos, videos. Y todo. Y de todo ahí, sí. Sí, si quiere preguntar si alguien está azotero, ahí mero hay una página, va en el... ¿Es fanpage o es usuario? Ahí los ponemos. ¿Es página o es usuario? Es usuario. ¿Usuario ahí mero? Sí. Órale. Entonces, ya nos quedan un par de rolas, ¿eh? Ya mero nos vamos, ya mero nos vamos. Así que, algo, una complacencia que necesiten, mi chavis. Anda contenta la chavis, porque le bailaron ahí en el evento. Hasta stripper. No, hombre, se dejó caer. ¡Qué bárbara! Entonces, ¿alguien más tiene saludos para su raza? Saludos para tu señora, para tu amigo. ¿Para quién tenemos saludos? Pues claro que sí, para la familia Gutiérrez, para la familia Gutiérrez Venegas, que... Pues no sé si me estoy viendo, ah. Pero si no te van a ver. No les comenté dónde íbamos a estar, pero si no me ven ahorita, pues ahí me ven después. Pues la ventaja es que esa transmisión se va a quedar y ya mañana va a estar en YouTube, así que en YouTube te van a ver mañana, mi chavis. Claro que sí. Todo lo que hablaste es ahí mero, se va a dejar caer. Ahí mero. Dice, soy soltero, Sherry, ya ves, ya salto algodón. Mario Arturo dice que es... Si no le pasa su número ahí a la Sherry. Necesita venir personalmente, va. Que venga por la promoción del aniversario y de una vez se lleva hasta el WhatsApp. Se lleva un besillo de la Sherry menor. Ahí está todo, qué bien. Órale. Entonces, ¿qué más tenemos? Seguimos con algo de los Freddy's. Ah, es porque te iba a pedir algo acá chido a los Freddy's. Déjenme llorar. Porque estoy herido, va. Porque estoy herido, sí. Mira, ya para... Vamos a escuchar esta rolita de los Freddy's y luego ya regresamos para despedirnos porque ya nos va a agarrar la noche, va. Así que disfruten la rola, si quieren una complacencia y la traen, pues nos aventamos, va. Mientras, déjenme llorar porque los lobos están aquí, va. Vámonos. Déjenme llorar. Déjenme llorar porque estoy herido. ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar. Déjenme llorar como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido. Déjenme llorar. Tú, ¿quién me la robó? No sabría decir no. Si antes de ser yo, tuvo mil amigos. Alguien regresó Y le habló a la oíquil Para convencer la gente que ya se entregó Por algún motivo ¡Ándale! ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló a la oíquil Para convencer la gente Y ella se entregó Por algún motivo Dejé de llorar Dejé de arrancarme Mi mejor cariño 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 Te queda la romántica Pues creo que sí A lo mejor estoy de corazón romántica Está enamorado mi compa Si pueda de repente Ajá, te gustó el negro ¿Te lo cambio o qué? Quiere un negro el tuyo Oye, nos dice aquí Buenas noches ¿Qué es el número para contratarlos? No se guardó ¿Qué número es? 6, 5, 6 6, 38 19 7, 8 ¿Y tuyo mejor? Y 6, 56 7, 49 17 11 Hay más que contraten aquí A los lobos Se los lleven a huyar A la cariño A la cariño A donde quieran Claro que sí Probabilidad para todo tipo de eventos Para todo tipo de eventos Bodas, 15 años Divorcios Borracheras Borracheras No te gusta Divorcios también Unión libre Todo lo que quieran festejar Aquí están los lobos Para todo tipo de educación Aquí nos piden otra Ahorita ya nos vamos a despedir Con una rolita Ya nos queda una rola No sé, algo que quieran agregar Antes de irnos Mi Luis Mis compañeros Nos queda la última Nos despedimos con Muchas gracias Primeramente por la invitación Ya sabes Muchas gracias por los comentarios De ahí de la gente Que está ahí Y va a haber más Seguro va a haber más En vivo Este Estamos Abiertos a A cualquier invitación Órale Y nos despedimos con una Que se llama Palabras de Apache Palabras ¿Puede ser mentira O puede ser verdad? Puede ser mentira O puede ser verdad ¿Algo más si quiere agregar Antes de irnos? Ahí está el micro Mira, ahí está el micro Saludos Saludos Para los que lo vieron Saludos 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 Ahí lo puede decir al micro Eso Muchas gracias por los saludos Saludos al mudo Y saludos a Arturo Gracias Órale Ya tengo competencia Ahí traigo otro negro Como quiera Este Algo quiere agregar ¿Para quién? Ah, para los pitufos Hay para Turi Y todos ellos Saludos acá Mi compa El baterista De todo el equipo Va Este ¿Algo más Quiere agregar Antes de irnos? No, pues Estamos Agradecidos De que nos hayan invitado Y pues Muchos saludos Para todos Los que nos vieron Y los vayan a ver A futuro En varios videos Eso Y pues muy contentos Aquí con Esperemos Esperemos no ser La primera Ni la última Eso es lo que esperamos Todos queremos eso El rato El rato Agendamos la otra fecha De una vez De una vez Ahorita amarramos De una vez Contrato Ahorita estaba con la pluma Estaba amarrando Contrato Disponibles Saludos Saludos a los técnicos De audio Saludos a los técnicos De audio Acá a los 470 Mi amigo Antes de ir Un saludo Para todos Y Gracias por haber venido Vale Cami Pues yo quiero mandar un saludo Para mi mamá Marisela Saldaña Que también nos está viendo Que te está viendo Saludos Aquí los últimos Este Saludos Que si tiene una de Beto Lozano Flor Azul Saluditos Hay saludos Gusto de verla el fin de semana Saludos Llegué tarde Pero que buena canción Van a tocar Saludos A Beto el tiburón A Beto el tiburón ¿Qué es el tiburón? ¿Qué le dicen el tiburón aquí? No Quizá Acá Beto Te mandan salud ¿Eres el tiburón? Quédate Ya al final Me vengo enterando De eso Oye Recuerden que tenemos La promoción de aniversario Dos kilos de carnitas Con cuerito Y beso de la cherry Por 500 pesos Incluye salsas Tortillas Y limones Cebolla Cilantro Totopos Y hasta el beso de la cherry De aquí al domingo Usted llega Y dice Vengo por la promoción De aniversario Y con eso Se lleva sus dos kilos Pero servicio en el comedor Para llevar también Para domicilio No Si usted viene Y pide las carnitas Para llevar Van a ir a la promoción Y comer aquí A domicilio No se arma Así que dos kilos De carnitas Por 500 pesos Si usted viene Y dice Que viene por la promoción De aniversario Órale Entonces Entonces Pues ya nos vamos a despedir Con esta rolita Llamada Por ahí Un saludo Por ahí Al bar nuevo Galileo Órale Un saludo por ahí Por ahí Por ahí No, pero ahí Le mandamos saludos Porque hace rato Aquí vino el vato Un saludo Que rato van a andar Por ahí Ya supe Entonces Vamos a despedir Con las palabras Las palabras Lo dejo Con aquí Los buenos amigos Los lobos De Ciudad Juárez Nos vemos la próxima semana Con otro Otro grupazo No puedo decir qué Pero se va a poner Chido el rollo Así como ahorita Y pues les deseo Mucho éxito Ojalá Nos veamos pronto Muchas gracias Muchas gracias Ya saben que aquí está su casa Cuando ustedes gusten Y pues Gracias por la invitación Cuando gusten Nos vemos Buenas noches Los dejo aquí Con Los lobos De Ciudad Juárez Las palabras Las palabras Pueden ser mentiras Pueden ser verdad Como el tiempo libre Vuelan y se van a hacer En el momento Cualquier lugar Las palabras Pueden ser tepanos Que no hagan sentir Puede ser verdad Que nos hagan sufrir Puede serlo todo Cuando nace el corazón Si no te calo nada Cuando nace el corazón Si no te calo nada Las palabras Puede ser mentiras Puede ser verdad Como el viento libre Vuelan y se van a hacer En el momento En cualquier lugar Las palabras Pueden ser tepanos Pueden ser verdad Pueden ser Puede ser Puede serlo todo Puede serlo nada Nada Y siento nada Solo las palabras Cuando nace el corazón Si no te calo nada Cuando nace el corazón Si no te calo nada Mejor No te calo nada En el momento Cuando nace la sac Gracias, gracias, muchas gracias